Los cuatro candiles, con la voz de Verónica Martín. Los cuatro candiles, con la voz de Dios. 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 Tu corazón varía, lo mismo que una velita. Los cuatro candiles, con la voz de Dios. Con la voz de Dios. Los cuatro candiles, con la voz de Dios. Con la voz de Dios. Con la voz de Dios. Con la voz de Dios.